Le quería preguntar sobre esta veda que inicia ya con las corcholatas, las encuestas, todo esto que se va a hacer. ¿Cuál sería el mensaje del clima de política, de paz y de tranquilidad? Pues justamente, inclusive, ahorita lo comentaba yo en la mesa, a partir de este mes de septiembre se toman decisiones tanto con el grupo que actualmente gobierna el país como con el Frente, que también tienen su propia actividad y definirán este mes. Y esa circunstancia adelanta situaciones, a pesar de que el proceso electoral en San Luis Potosí, formalmente hablando, inicia hasta el 2 de enero del 2024. De tal forma que lo que nosotros pedimos a todos los actores políticos, líderes de opinión, activistas sociales, es que respetemos los tiempos en San Luis Potosí, porque en nada abona a que cada quien por su parte provoque un clima o un caos en San Luis Potosí, que a la postre nos genere situaciones complicadas en el tema de gobernabilidad, en el tema de la paz pública. Creo que hemos todos venido poniendo nuestro granito de arroz y hemos avanzado. Y hoy en San Luis Potosí se respira tranquilidad, se imparte justicia bien, hay respeto en cada uno de los poderes públicos. De tal forma que esa justamente es la petición, que nos aguantemos hasta que inicie formalmente el proceso electoral y que seamos prudentes en el manejo de nuestras opiniones. Hablando de la prudencia precisamente política, pues vemos que Gaby ya no se ha presentado. ¿Esto a qué se debió? ¿Por falta de ellos? Pues no lo sé, digo yo, por ejemplo, ahorita firmé una lista de asistencia y ahí está su nombre, ¿no? Como cada vez que asistimos, cada quien lo maneja, desconozco cuál sea la razón por la que ha decidido no venir. ¿El llamado a la autoridad al INE, por ejemplo, en este proceso secretario, cuál sería? Bueno, pues que esté vigilante, ¿verdad?, del respeto de las normas electorales. Hay que ser implacable en ese manejo. No hay que permitir absolutamente ningún exceso, porque después vuelve incontrolable la situación. Que informe bien a la ciudadanía de los tiempos electorales, de los procesos que estos conllevan y de los actos públicos que pueden o no realizarse en el mes. ¿El reporte en general de la feria del término de vacaciones? Saldo blanco, más de 5 millones de personas que asistieron a esta, la mejor feria de México. La verdad, vemos por donde quiera caras felices, la ciudadanía contenta, la gente que nos vino a visitar de fuera contenta, satisfecha. De tal forma que, bueno, pues queremos que ha sido una, se ha concluido esta gran feria de manera positiva. ¿En el caso también del saldo de vacaciones, también les dieron saldo blanco? Saldo blanco. El día de hoy ya iniciaron, como todos ustedes saben, el ciclo escolar. Más de 600 uniformados vigilan las escuelas y todo lo que implica este regreso a clases. El gobierno del estado, como siempre, presente de muchas formas. Recuerden que hubo apoyos escolares que se entregaron en todas las zonas del estado potosino. Estas becas consistieron en mochilas, útiles escolares, cuadernos de trabajo impresos por el propio gobierno. Estos no tienen debate. Uniformes, zapato escolar, en fin, todo esto con el propósito de amortiguar las cargas económicas en las familias potosinas. Antes del informe de gobierno, secretario, ¿algún tipo de agenda o de problemática que vayan a atacar para poder tener mejores resultados? ¿El tema del agua, el tema otro que tenga? Pues hay cosas que estamos revisando en esta agenda de necesidades o riesgos, pues para poder irles dando solución, justamente como tú lo dices, para que tengamos un segundo informe que va a ser el próximo lunes 25 de septiembre en Ciudad Valle, San Luis Potosí, de forma tranquila y sin espabientos. ¡Gracias!